Y al final lo lograste, ya ves no queda nada de lo que antes era cuando contigo estaba Y al final lo lograste, lo repito de nuevo, mientras sigo formando charquitos en el suelo Y no es para culparte, culpas también son mías, voy a amarte en silencio, el resto de mi vida Charquitos en el suelo lloran mis ojitos y me van matando poquito a poquito Y calla mi voz que no quiere nombrarte, pero con amor siempre yo voy a amarte Charquitos en el suelo son mis tabiritas, su nombre es silencio, mi pecho lo grita Mi última palabra, mi última canción, te juro que te estoy cantando mi amor Charquitos en el suelo El atramado Yayo y su banda Vistar, nada más Ajá, ajá Para vos, tú sabes Gracias Luis Y al final lo lograste, ya ves no queda nada de lo que antes era cuando contigo estaba Y al final lo lograste, lo repito de nuevo, mientras sigo formando charquitos en el suelo Y no es para culparte, culpas también son mías, voy a amarte en silencio, el resto de mi vida Charquitos en el suelo lloran mis ojitos y me van matando poquito a poquito Y calla mi voz que no quiere nombrarte, pero con amor siempre yo voy a amarte Charquitos en el suelo son mis tabiritas, su nombre es silencio, mi pecho lo grita Mi última palabra, mi última canción, te juro que te estoy cantando mi amor Charquitos en el suelo Charquitos en el suelo Charquitos en el suelo